Que tan bueno he sido yo contigo Que me sacas de cualquier problema Cuanto es que merezco ser tu amigo Que en vez de darme un castigo Si he caído tú me alientas Cuanto quiero yo que te aparezcas Ante quienes te han desconocido Diles como hiciste las estrellas Que han descubierto y lo cuentan Pero no me han convencido Te amo Señor yo te amo Te amo y te necesito Y te amo Por las alas de la mariposa Que aunque le han buscado el fundamento No han podido echar el cuento De por qué besa la rosa Cotidianamente te percibo Y si quiero yo que vuelvas pronto Hey Tú eres el autor del universo Y te estamos esperando Para el autógrafo y la foto Te amo Señor yo te amo Te amo y te necesito Te amo no sueltes mi mano Que yo solo quiero Que yo solo quiero Que yo solo quiero Seguir tu camino Científicamente te conozco Por las alas de la mariposa Por las alas de la mariposa